Kurumi es una joven de 26 años que cuida bastante de su aspecto, trabaja para una empresa de decoración de interiores y además tiene muchos seguidores en redes sociales. Un día ella va en el bus, se para para bajarse, pero este pega un frenazo y ella cae sobre un chico, muy apenada, se levanta y a los minutos se baja en su destino. Pero luego la llaman y resulta que se ha equivocado de lugar, ya que ambos lugares tienen nombres muy parecidos. Preocupada porque llegará tarde, el chico guapo del bus se estaciona a un lado de ella y ahora él está manejando un camión y él se ofrece a llevarla, aunque al principio no estaba segura, acabó igual montándose al camión. Y él se acerca para colocarle el cinturón y cerrar la puerta. En el camino ella le dice que va con prisa, como el chico notó que ella es muy dependiente del celular, él le hace una broma como si se lo fuera a quedar, pero luego se lo devuelve. Kurumi llega a su trabajo y se encuentra con su jefe, por el cual Kurumi siente atracción y lo trata más como una madre ya que debe estar atrás de él para que cumpla con sus responsabilidades. Como Kurumi ha sido echada de su antigua casa, ella se muda a otra casa, donde tendrá su propia habitación, pero deberá compartir las áreas comunes. Recorriendo el lugar se encuentra con Shun, el chico de la camioneta. Por cierto, esa camioneta que él carga es de un restaurante curry que le pertenece a él y es obvio que se recuerdan mutuamente. Ella por alguna razón pensó que la casa sería solo para ella, pero estaba muy equivocada ya que además de compartirla con Shun, debe compartirla con tres personas más. En su trabajo Kurumi debe resolver un problema con el catering ya que ninguna empresa quiere trabajar con ellos y a ella se le ocurre la grandiosa idea de que Shun se encargue con su camioneta restaurant del catering. Al principio él no quiere, pero viendo las deudas que tiene, acaba accediendo. Ambos tienen muchos encontronazos porque ella quiere que todo se vea estétic y él tiene su manera de trabajar y no le gusta que le digan qué hacer. Discuten tanto que él acaba renunciando al trabajo del catering. Para su fortuna, su amiga, dueña de la casa, se ofrece a cubrir el evento ya que ella también es chef. Finalmente llega el día del evento, que por cierto también es el día de su cumpleaños, el de Kurumi. Y todo iba bien hasta que se topa con la noticia de que el presidente ha renunciado. Ella lo busca en los lugares que sabe que frecuenta, pero no lo encuentra. Y parece que el hombre se lo ha tragado la tierra. Llega a casa y ve que finalmente llegó a los 100.000 seguidores. Y a pesar de que es algo que esperaba, no parece tan feliz. Shun ve lo de caída que está ella y le prepara algo de comer. Ella se disculpa por la discusión que tuvieron por lo del catering y él le dice que no se preocupe, que entiende por qué ella se esfuerza demasiado y que servirá comida para ambos. Ya más tarde, ella se ha quedado dormida en la sala de la casa y él intenta despertarla para que se vaya a su cuarto, pero ella no despierta así que él la carga y la lleva hasta su habitación. En un día de trabajo, Kurumi sale a visitar el camión de comida de Shun y él bromea que no quiere comida sino verlo a él. En ese momento, Kurumi ve pasar a un hombre muy parecido a su jefe. Y ella corre tras él, pero tropieza y está por caer, pero justo Shun la sostiene. Otros de los compañeros de la casa que parece gustar de ella le invita a Hanami, por lo que dicen es ir a ver las flores de cerezo. Pero la cosa no sale bien porque la dueña de la casa también se apunta al paseo. Llega el día del Hanami y Kurumi sale un momento con la dueña de la casa y en su caminata ella le cuenta que Shun trabajó en un restaurante en España e incluso consiguió patrocinador, pero al parecer tuvo muchos problemas y prefirió cerrar el restaurante y trabajar por cuenta propia ya que como hemos notado no le gustan que le digan lo que tiene que hacer cuando de cocinar se trata. Ya están por irse al viaje del Hanami, pero Kurumi la llaman del trabajo por un asunto urgente. Ella dice que se les unirá tan pronto pueda, porque al final todos los que viven en la casa iban a ir, excepto ella. En el trabajo Kurumi corre por todos lados intentando resolver los problemas que tiene la empresa y que les cuento que se acaba yendo a lo del Hanami, pero acaba llegando súper tarde y solo queda Shun. Ya el parque había cerrado y Shun propone saltar la reja, pero él nota que Kurumi se lastimó el pie con los tacones, así que deciden irse a casa y él la lleva en su espalda para que no se lastimen más aún los pies. Y como no pudo ver la caída de las flores de cerezo, el arma en casa una especie de árbol falso construido con algunas hojas y pedazos de una obra que otra de las chicas que vive allí hizo. Él le ofrece una bandita y cocina para ambos. Antes de que sirvan la comida, Kurumi habla de la situación de su trabajo, ya que le pidieron que dejara de publicar en sus redes. Ya cuando comienzan a cenar, Shun le cuenta lo del restaurante que tuvo en España, eso que ya les conté, y agrega que por eso dejó de esforzarse porque al final sus esfuerzos fueron inútiles. Ambos se dan ánimo mutuamente y eso los motiva a ambos a levantarse y a cocinar algo. Mientras sacan cosas de la nevera, ambos se acercan mucho y él le da un besito medio tímido, pero luego ambos están apenados y admiten haberse emocionado de más, que de seguro fue por el vino. Cada uno se va a su habitación y se ven bastante confundidos por la situación. Un día todos los habitantes de la casa iban a tener un paseo, pero la dueña de la casa no puede ir, así que le presta su auto a la chica pintora y ella y Haru se van en el auto y Kurumi y Shun se van en la camioneta de él. Todos hacen cosas en el viaje como caminar, pescar o bañarse en pelotas en un sauna. Ya en la noche están comiendo alrededor de una fogata y luego dejan a Kurumi y Shun solos. Y al principio parecen incómodos, pero luego Kurumi saca su celular para sacar algunas fotos, pero Shun se lo quita y la toma de la mano y le dice que tenga una desintoxicación del celular. Él le da comida en la boca y hablan de cosas. Y en un momento él le dice que ella ha aparecido en sus sueños y le dice que tal vez le gusta y tontean un rato tomados de la mano. A los días Shun y Kurumi tienen varios momentos juntos que le hacen pensar a Kurumi que tal vez Shun gusta de ella, pero luego acaban siendo una tontería, como la vez que se acercó a ella para que se tomara una selfie a Solas, pero resultó ser una selfie grupal porque se le unieron los otros compañeros de la casa. También la vez en que él la invitó a Solas a un restaurante, pero luego dijo que no invitó al resto del grupo porque el lugar era muy pequeño. Y finalmente cuando la llama a Solas a su habitación, pero él solo quería darle un dulce de matcha. A los días, mientras la dueña de la casa y Kurumi pasean un rato, ella le sigue chismeando acerca del pasado de Shun y le cuenta que él era novio de la hija del dueño del restaurante donde trabajaba, pero que por tanta presión él prefirió renunciar al trabajo y a ella. A pesar de que ella lo apoyó, él quiso dejarlo todo. Y un paréntesis para hablar de las historias alternas. La chica que pinta, que por cierto se llama Hase, cree que está embarazada, y si lo está, es de un compañero de trabajo. Y Haru le había animado a que le contara por lo que está pasando. Y pues un día ella estaba por contarle, pero justo llegan otros compañeros a felicitarlo porque resulta que el hombre se ha comprometido en matrimonio. Y pues ella prefiere ya no decirle nada. Todo esto lo ve Haru de lejos y ella corre a Solas y él corre tras ella. Ella le pide que la deje en paz, que ella pueda resolverlo sola. Y Haru le dice que se preocupa por ella como su compañera de piso. Ella se molesta, lo empuja y se va. Y me adelanto un poco, a la final no está embarazada y todos lloran junto a ella. Luego Shun llama Solas a Kurumi para darle más dulces de matcha. Ella le pregunta si puede abrazarlo y él no responde y en su lugar la abraza. Y ella le dice que tal vez él le guste, recordando que él ya le había dicho eso el día que estaban en la fogata. Como ambos tienen algo de tiempo libre, ambos deciden salir y se llevan al perro. En el camino, él le dice que deje fluir como el agua lo de ellos, que no lo demuestren pero que tampoco lo oculten y se toman de la mano. En su cita comen sándwiches que él llevó. A los días, vuelven a tener una cita casera donde ponen una peli de terror. Ya más tarde en la noche, Haru y Shun están hablando a solas. Y Haru le dice que no cree que sea un mal tipo, pero que él siempre va a su ritmo y que no le dé falsas esperanzas a Kurumi, que él ha notado que ellos tienen algo. Y Shun le responde que no es así en absoluto, que solo son vecinos. Justo en ese momento, Kurumi iba a bajar las escaleras y pues escucha lo que Shun dijo. Así que ella molesta, se va a su habitación a sentirse una tonta por pensar que ellos tenían algo más. Al día siguiente, Shun está recogiendo sus cosas para irse y esta loca se monta en su camioneta y se encierra en ella y ya les explico quién es. Ella era aconsejada por Haru y de a poco se comenzó a enamorar de él, pero él la rechazó. Por ello, la chica lo estuvo rondando enfermizamente a los conocidos de Haru, de ahí a que supiera quién es Shun. Ella le dice a Shun que no se bajará hasta que hable con Haru. Él, como medio hippie que es, no tiene celular, así que corre al edificio en el que trabaja Kurumi y le pide que llame a Haru y ambos van a la camioneta a esperar a Haru. La chica expresa lo frustrada que se siente porque no le reconozcan las cosas buenas que hace y Kurumi le dice que ella se siente igual, que se esfuerza mucho y los demás no parecen notar su esfuerzo. Pero Shun dice que nunca espera que nadie lo elogie, que él solo sabe reconocer su propio éxito y saber si lo está haciendo bien. En ese momento llega Haru y la mujer se baja a la camioneta y se va a hablar con Haru a solas. Él se disculpa porque ella se sienta así, pero parece que las palabras de Shun hicieron que se le quitara mágicamente la locura y la frustración que tenía. Por su parte Shun y Kurumi se van juntos y al llegar él le dice que se adelante, que él debe limpiar la camioneta. Ella antes de irse dice que sabe que ambos son opuestos en todo, ya que él es un hippie de alma libre y por el contrario ella es una perfeccionista autoexigente. Y Kurumi agrega que quiere conocerlo y saber más de él. Él le pide que vaya a pescar con él, spoiler nunca van, el sábado y ella le dice que está bien. Y luego de verse un rato él se acerca y la ves. Un día Kurumi va por la calle y se consigue con su ex jefe, finalmente el hombre apareció. Él le cuenta que han robado sus maletas y un montón de cosas más. El punto es que ella lo ayuda llevándolo a la casa donde vive. Ella trata a su ex jefe como de costumbre, como una niñera y Shun nota esto. Sin embargo en ningún momento se pone celoso, de hecho el ex jefe en un momento les dice que ellos parecen muy cercanos y él dice que solo son vecinos y mira con complicidad a Kurumi. Por la noche Shun le pide a Kurumi que lo acompañe a armar la carpa para el jefe. Ella lo acompaña y le pregunta si el estilo minimalista para él es jamás tener una casa o una relación. A lo que él responde que no conoce a otras personas minimalistas, pero que él no necesita eso. Un día la dueña en la casa le cuenta a Shun que vio un bar llamado Hortensia, que era el restaurante donde él trabajó antiguamente y que cree haber visto a su ex, cosa que parece ponerlo mal. Y para empeorar su día, el jefe de Kurumi le propone que expanda su restaurante, que puede mejorar sus ganancias. Pero esto lejos de caerle bien a Shun, él se enoja y le dice que él no necesita más ganancias, que él está bien como está. Él se encierra en su habitación y Kurumi entra a hablar con él, pero Shun le dice que esto no es algo que tenga que ver con ella y sale de la habitación. Como Haru escuchó lo mal que Shun le habló a Kurumi, él le invita a tomar algo y le dice que cree que Shun es así porque teme perder más de lo que ya ha perdido. Y por eso prefiere simplemente no tener nada, para no perderlo y que cree que ella sí le importa, pero no va más allá para no perderla. Supongo que prefiere estar en ese estado de amigos vecinos que correr el riesgo teniendo algo más. Kurumi y Shun hablan en la azotea y él le dice que la orca le cae bien, la orca es el jefe de Kurumi. Y ese fue el apodo que le puso Shun y Shun agrega que probablemente ella le gusta, que todo es como el agua que fluye. Kurumi se levanta y le tapa la boca, ella le dice que se calle y que la escuche bien y finalmente dice que le gusta, que ella cree que le comenzó a gustar desde el día en que vieron el árbol de cerezos juntos y que solo le gusta a él, dejando claro que ya no siente nada por su jefe. Ella está por entrar porque comenzó a hacer frío, pero la toma del brazo y la ropa con una manta y le dice que así no hace frío. A los días Kurumi se anima a ir a otra provincia a visitar a su madre y también para intentar convencer a un artesano que hace lámparas, decorándola solo con conchas de mar, pero el hombre es como Shun, no le gusta vender sus productos en masas y solo con hacerlo de forma artesanal está bien. En el lugar su jefe la llama, así que ella le dice dónde está y él viaja hasta dónde está ella. Por su parte Shun sabía dónde estaría Kurumi y también decide viajar para sorprenderla, pero el primero que ve al llegar es a la horca, es decir al jefe. Todos comen juntos con la madre de Kurumi y ya por la noche Kurumi se levanta ya que no puede dormir y Shun también se levanta a hacerle compañía. Ellos hablan un rato y él en un momento pareciera que la va a besar, pero no la besa. Al día siguiente despiden al jefe de Kurumi que debe regresarse a la ciudad y al parecer ya llegaron a un acuerdo con el artesano. Sin embargo cuando Shun y el jefe están a solas, el jefe le pregunta a Shun qué fue a hacer allá, a lo que él dice que fue a ver a Kurumi y Shun le pregunta que a qué fue él, a lo que el jefe responde que tal vez está ahí también por Kurumi, que se dio cuenta lo que quería con ella gracias a él. Al final se les une Kurumi y su madre así que no siguen hablando del tema, todos se despiden de jefe y él se va. Más tarde Kurumi escucha a su madre y a Shun conversar y ella habla de lo feliz que la hace ver todo lo que publica. Por su parte Shun cuenta cuánto admira a Kurumi por lo fuerte que es y lo dedicada que es a su trabajo. Su madre agrega que sabe que él es el chico que le gusta a Kurumi y que por favor cuide de ella a lo que él la siente y sonríe. Y obviamente todo esto lo escuchó Kurumi. Más tarde Shun y Kurumi se despiden de la madre de ella porque también deben devolverse a la ciudad. Ya en el barco Kurumi le grita a su madre que la disculpe, así porque ya estuvieron como una discusión el día anterior. Y bueno ahí se dicen cosas bonitas y ya cuando el barco ha zarpado Shun la toma de la mano ya que ella está llorando por lo de su madre. Él le cuenta que su madre le pidió que la cuidara y recalca que se lo pidió a él y no a su jefe y al parecer eso lo hace feliz. Ella ríe y le dice que si estaba celoso de su jefe pero él niega estarlo y le dice que solo fue una ilusión. Y ambos van todo el viaje tomados de la mano. Ya en la ciudad Shun está en su camioneta trabajando y llega Hana, su ex novia, la cual él dejó junto al restaurante que le estaban patrocinando. La chica le pide su ayuda respecto al restaurante, ah porque ella también es la hija del dueño. Pero Shun le dice que lo siente, sin embargo él a los días se anima a ir al restaurante. Y Hana le dice que se han quedado sin chef y que necesita su ayuda. Que él dejó botado al restaurante y ella nunca pudo ponerse en contacto con él. Justo en ese momento llega el padre de Hana y le pide que se vaya y pues él se va. Ya más tarde Shun vuelve a casa y se topa con el jefe quien le invita una copa. Él le dice que ha notado que Kurumi y él tienen algo y simplemente le pide que cuide de Kurumi y que si no lo hace se las verá con él. Kurumi nota que algo anda raro con Shun y le pide hablar a solas. Él le cuenta lo que está pasando con su ex y con el restaurante. Él dice que no puede volver a ese lugar porque abandonó tanto a Hana como al restaurante. Y Kurumi le dice que mejor abandone ese arrepentimiento, que hasta cuándo va a cargar con eso. Él le dice que tiene razón y le da las gracias. Al día siguiente Shun vuelve al restaurante a pedirle disculpas al padre de Hana. Y aunque en un principio el señor no le encantaba la idea, acabó accediendo. Sin embargo le dice que tiene una semana para prenderse de memoria 25 platillos y que le deben quedar perfectos. Shun se pone en manos a las obras junto a la ayuda de Hana. En un momento ella le pregunta por qué volvió, a lo que él responde que era su responsabilidad con ella y que además a ese paso no es rival para la horca, refiriéndose al jefe de Kurumi. Obviamente Hana no entiende muy bien de lo que está hablando. Él agrega que si no lo supera no está cualificado para estar a su lado y Hana le pregunta que al lado de quién y Shun dice que al lado de su novia. Ya por la noche Shun va a casa a buscar algunas cosas ya que debe quedarse en el restaurante para cumplir con las expectativas. Kurumi lo está esperando y le dice que si él tuviera celular ella le podría llevar lo que él necesitara. Shun le dice que ha apartado el día en el que se cumple mes de su primera cita para que puedan estar juntos ese día. Él abraza y se despide. Shun se esfuerza mucho los días siguientes y logra que el dueño del restaurante apruebe sus platillos y reabra el restaurante. Ese mismo día Kurumi lo va a visitar. Los días todos los que viven en la casa se ponen de acuerdo para ir al restaurante. Cuando unos comensales se van Kurumi alcanza a escuchar que ellos quieren reservar para el 19. Es decir el mismo día en el que Shun y Kurumi tendrían la cita. Ya por la noche en casa ellos hablan y Kurumi le dice que está bien si no puede asistir a la cita. Que no debe esforzarse mucho. A lo que Shun responde que se irá que saldrá temprano para ir ya que se lo hizo saber a Hana para que esté enterada de que él se irá temprano ese día. Ellos estaban por discutir ya que él vio un llavero que le regaló el jefe y creo que a ella no le encanta también la idea de que él trabaje con su ex supongo. Pero Shun dice que debe irse y que mejor hablen ese día. Finalmente llega el día y Kurumi se pone muy bonita para ir a la cita y mientras espera Shun recibe una llamada del jefe. Y él alcanza a escuchar a la dueña de la casa preguntando que qué ha pasado con Shun ya que falta solo media hora para la cita. Kurumi al colgar con su jefe se va al lugar donde habían acordado encontrarse. Y cuando Shun finalmente se desocupa va a la casa pero Kurumi ya se ha ido. Busca entre sus cosas un teléfono que tiene, intenta llamarla pero ella no contesta. Corre por todos lados para alcanzarla y cuando finalmente llega grita su nombre pero ella no lo escucha. Y a lo lejos ve como Kurumi se monta en un taxi con su jefe. ¿Cómo es esto posible? Pues su jefe alcanzó a escuchar por celular que Shun no había llegado a la cita. Y un poco para que ella no quede plantada y un poco porque él le gusta. El jefe corrió por todos lados también para poder encontrarse con ella y pues irse juntos a la cita a la que Shun nunca llegó. Bueno sí llegó pero ya no lo vio. Shun con los otros miembros de la casa salen a tomar y él acaba emborrachándose. Y al día siguiente toca la puerta de Kurumi y se arrodilla para pedirle perdón por no llegar a la cita. Y le dice que lo acompaña a la azotea y es que Shun le preparó el desayuno. Allí él le cuenta que desempolvó un celular que él tenía para avisar que llegaría tarde pero que ella no contestó. Ellos hablan otro rato y luego él la abraza. Con las disculpas de Shun el día pintaba muy bonito para Kurumi pero se le arma un problema. Ya que ella como es influencer publicó un bolso que ella se compró y le pareció bonito compartir. Sin embargo su foto se viralizó de manera negativa ya que el bolso resulta ser un plagio de otro diseñador. Y por alguna razón se piensan que ella es una de esos influencers que le dicen sí a todos sin importarle la ética. Pero ella solo lo publicó porque lo compró con su dinero y le gustó. Shun como ya tiene celular se enteró de todo lo que está pasando con Kurumi y el plagio. Y él corre a la casa para poder verla y prepararle rica comida. Y es que todos se reunirán para subirle el ánimo y pues eso hacen. A los días Shun y Kurumi se van en su camioneta a pescar y a pasear un rato y así despejar su mente. Cuando se sientan a comer él le cuenta que le han ofrecido abrir su propio restaurante en Hokkaido. Pero que está dudando si tomar o no la oferta. Ella lo motiva a que la tomen. Y agrega que ella quiere ir con él. Él le pregunta qué hará con su trabajo. Y ella le dice que buscará trabajo en Hokkaido que ella quiere estar con él. Él le pregunta si se va con él qué hará. A lo que ella responde que la contratará en su restaurante. Y él pregunta acerca de la casa y ella le responde que vivan juntos. Que no importa si es un lugar pequeño. Él le sigue preguntando si está huyendo por la situación en su trabajo. Que no lo haga solo porque sea duro ahora. Y que es mejor afrontar la realidad como es debido. Él le dice que no tiene problemas en ir con ella. Pero que si van juntos con ese sentimiento irá mal. Ella le responde que eso no lo saben. Y se siente triste así que prefiere irse sola a casa en bus. Él la persigue corriendo pero el bus ya ha arrancado. Ya en la noche Kurumi llega a casa y ve a Shun. Pero lo evita yendo directamente a su habitación. Él se acerca para tocar su puerta pero luego no lo hace. A los días hay como una feria de comidas donde participará Shun con su camioneta de curry. Todos los de la casa van y comen y hablan un rato. Cuando ya están por irse la dueña de la casa le sugiere a Kurumi que mejor hable con Shun. Y pues eso hace. Cuando va camino al puesto de Shun. Una familia reconoce a Kurumi como influencer. Y quieren tomarse una foto con ella. Y Kurumi comienza a entrar en pánico ya que no quiere aparecer en las redes sociales por lo del tema del plagio. Así que Shun para ayudarla la llama diciéndole que vaya rápido. Kurumi se disculpa con la familia. Ellos se lo toman bastante bien y se van. Ella espera a que Shun acabe de trabajar y luego se sientan a hablar. Kurumi le pregunta qué ha pensado acerca del viaje a Hokkaido. A lo que él responde que está considerando tomarlo. Kurumi dice que ella también encontrará algo que hacer. Que está considerando convertirse en compradora en Tokio. A lo que Shun responde que la apoyará. Al día siguiente, para la fortuna de Kurumi, la diseñadora que plagió el bolso, da un comunicado para admitir y disculparse por lo del plagio. Y lo mejor es que aclara que su amiga influencer no tiene nada que ver. Que siempre ha apoyado su trabajo y que lamenta que ella se haya visto afectada. Así que de a poco Kurumi comienza a recuperar sus seguidores y recibiendo comentarios positivos. Más tarde por la noche recibe un mensaje de un seguidor. Quien era el padre de la familia que Kurumi se encontró en la feria de comida. El punto es que el señor sabe que ella conoce al dueño del restaurante de Curry. Y que le gustaría que él fuera a un evento que está organizando en un pueblo muy lejano. Kurumi habla con Shun y le cuenta lo del evento a lo que le accede. Y pues van juntos a lo del evento. Todos parecen felices con la comida que preparó Shun. Y en un momento, él le pregunta si no piensa tomar fotos. Ya que puede volver a las redes. Pero ella le dice que por el contrario quiere borrar su Instagram. Mientras Kurumi dice todo esto, Shun le tapa la boca y le dice las mismas palabras que en su momento él le dijo a ella. Que a pesar de que es algo que le gusta tanto, lo abandonará. Y que no huya de las cosas importantes. Que fue ella quien le enseñó esa lección. Y pues ella le hace caso y toma muchas fotos del evento. Publica las disculpas por lo del problema con lo del plagio y dice que volverá a las redes. Ya por la noche vuelven a casa y Kurumi se topa con la noticia de que el jefe ha dejado la casa. Porque partirá a Turquía y Kurumi sale corriendo para alcanzarlo. Cuando por fin lo alcanza, ella solo quería agradecerle por los 7 años que estuvo a su lado. Y en el cual ella sintió un amor no correspondido. Pero que a pesar de ello, siente que aprendió mucho y que en conclusión tendrá muy buenos recuerdos con él. El jefe le dice que solo se equivoca en una cosa. Y es que lo que ella sintió por él, si era correspondido. Ya que él sí sentía algo por ella también. Que esperan que se vuelvan a ver y en fin se va. A los días Kurumi está en su trabajo y ella le muestra al jefe actual las lámparas que desean que vendan. Esa que le costó un montón para convencer al artesano. Pero el jefe la ignora. Allí Kurumi se da cuenta que no quiere seguir en esa empresa. Y sin pensarlo mucho decide renunciar. A los días asiste una boda. Pero no es de ella, es de Haru y Hase. Que aunque no detalla mucho su historia, acabaron enamorándose y ahora se están casando. En la boda hablan de lo de la renuncia de Kurumi. Y es que ella, además de renunciar, ha creado su propia tienda vendiendo las cosas que realmente a ella le identifican. Además, su negocio toma un impulso. Ya que una influencer famosa que compró sus lámparas las promociona en redes sociales y le llegan un montón de clientes y seguidores. Y mientras Kurumi está llorando de la felicidad por lo de su negocio, Shun le cuenta que ha renunciado a lo del restaurante en Hokkaido. Y le cuenta que se le ha ocurrido algo mejor. Que es viajar por todo el país a los lugares donde no hay restaurante y ofrecer allí su comida. Ella le dice que está bien, que es una idea muy propia de él. Pero que teme que nunca vaya a volver. A lo que responde que sí lo hará. Que de hecho ya tiene celular para mantenerse en contacto. Ella le desea buena suerte en su aventura y espera que se vuelvan a reencontrar en algún momento. Shun arranca su camioneta y se va. Sin embargo, frena a los pocos metros y corre hacia Kurumi y le dice que salga con él. Le pide que se quede con él para siempre. Ella le agradece por ser honesto y se abraza. Y Shun le dice que la quiere. Luego hay un salto de 5 años y está Shun con su camioneta trabajando en un pueblo recóndito como dijo que lo haría. Y uno de los clientes le dice que le alegra que haya llegado un potencial yerno al pueblo. A lo que Shun se disculpa y le dice que es casado y que de hecho ahí viene su esposa. Y se baja Kurumi del carro con una pequeña niña que lo llama papá y así acaba el drama.